¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés, en portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart Down in my heart I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart To stay A la escuela dominical Vamos todos para aprender Vamos De Cristo que murió para salvar al pecador Oh, qué gozo y felicidad En mi corazón En la clase Ah, sí se sentirá ¿Quién irá? Yo, sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Qué bonito Cantan, ¿verdad? Seguro que sí Cantan muy lindo los chicos Siéntense todos Tómense lugar Porque vamos a principiar nuestra clase dominical La clase para este día Se basará en este libro hermoso ¡Gracias! Hola niños Espero se encuentren muy bien Vamos a dar inicio Esta nueva escuela dominical En el nombre del Señor Y vamos a comenzar Con una lectura devocional Que se encuentra en Proverbios 2 Del 3 al 6 Y dice Nunca se aparten de ti La misericordia y la verdad Hazlas a tu cuello Escríbelas en las tablas de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas Ahora vamos a pasar a una oración Y esta oración será guiada por Francisco Dios te bendiga Francisco Hola Inclinemos nuestros rostros para orar Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos por este día más de vida Y te pido que a cada uno de los niños De la escuela dominical Tú los ayudes A entender la enseñanza de hoy Y los bendiga Esto te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús Amén Dios te bendiga Francisco Que hermosa oración Ahora vamos a pasar a una oportunidad Por Agustina Rocha Dios te bendiga Agustina Santiago, Pedro y Juan en la barca Santiago, Pedro y Juan en la barca Santiago, Pedro y Juan en la barca Cristo vino caminando por las aguas Cristo vino caminando por las aguas Cristo vino caminando por las aguas Sobre las aguas del mar Ahora están llenas sus redes Ahora están llenas sus redes Dentro, muy dentro del mar Dentro, muy dentro, muy dentro Dentro, muy dentro Del mar Dios nos ama a todos A todos, a todos Dios nos ama a todos Y me ama a mí, ama a papá, ama a mamá, hermano mayor, hermano menor Me ama a mí, te ama a ti, Dios nos ama a todos Qué hermosas alabanzas has entonado Agustina, Dios te bendiga Ahora vamos a pasar a una segunda oportunidad por Benjamín y Denise Chauquieo Dios les bendiga La Biblia La Biblia La Biblia Escuchan La Biblia La Biblia La Biblia Es el libro de mi Dios La Biblia En ellos solo confío yo En la Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Es el libro de mi Dios La Biblia La Biblia Es el libro de mi Dios Y la Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Llorame cada día Llorame cada día La Biblia Llorame cada día Y crecerá La Biblia Llora cada día, llora cada día, llora cada día De tu vida, llora cada día y crecerás Y crecerás, y crecerás Lela y ella llora cada día y crecerás Ahora yo puedo cantar también, pero ahora que sí, para ti se va a ser buena La B-I-B-L-E-A, la B-I-B-L-E-A Es el libro de mi Dios, la B-I-B-L-E-A En ello solo confío yo, en la B-I-B-L-E-A De tu vida, llora cada día, llora cada día, llora cada día De tu vida, llora cada día y crecerás De tu vida, llora cada día, llora cada día, llora cada día De tu vida, llora cada día y crecerás Y crecerás, y crecerás De tu vida, llora cada día y crecerás Que hermosa alabanza Benjamín y Denis, Dios les bendiga Y para finalizar con las oportunidades vamos a pasar a escuchar la última oportunidad por Francisco Dios te bendiga Francisco De la Biblia llora cada día, llora cada día, llora cada día De la Biblia llora cada día si tú quieres crecer Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer De la Biblia llora cada día, llora cada día, llora cada día De la Biblia llora cada día, llora cada día, llora cada día, llora cada día Francisco, Dios te bendiga, que hermosa alabanza Niños, ahora prepárense porque vamos a pasar a lo más importante Que es la lección del día de hoy Y esta lección lleva por título La parábola de los talentos Pasemos a escuchar Parábola de los talentos Jesús, muchas veces nos hablas del reino, pero ¿cómo conquistarlo? Si para vosotros no es fácil entenderlo Imaginaos entonces lo difícil que será para los demás que no me conocen Tú hablas mucho con parábolas para que te entendamos mejor Hazlo una vez más Hablaré entonces de dinero De mucho dinero De talentos De grandes cantidades Ni siquiera puedo imaginarme llegar a tener un talento Correspondería al sueldo de 6.000 días de trabajo de alguien como yo Aún así intenta imaginártelo Un hombre muy, muy rico Se estaba preparando para realizar un largo viaje Preocupado por sus dineros Ordenó llamar a algunos de sus más fieles colaboradores He decidido, mi fiel y honrado Rubén Dejarte para que custodies una gran fortuna Cinco talentos A mi vuelta tendrás que rendirme cuentas Ten confianza en mí Administraré tu dinero sabiamente A ti te confiaré también dos talentos Tú los administrarás Y cuando regrese te pediré cuentas Tú tendrás que administrarme un talento El primer servidor Puso mucho empeño Para sacar un buen provecho De los cinco talentos Que le había confiado su amo También el segundo Aprovechó el tiempo trabajando mucho Para sacar provecho De los dos talentos recibidos El tercer servidor Decidió enterrar el tesoro Porque tenía miedo De que le robasen su talento Pasó mucho tiempo Y finalmente Después de su largo viaje El señor regresó a casa Con generosidad y confianza Me entregaste la suma de cinco talentos Para que te los administrara He trabajado mucho He ganado otros cinco He doblado la cifra Muy bien Eres un siervo bueno y fiel Deposité mi confianza en ti Y no me has defraudado Así que alégrate conmigo Ahora ya no serás más un siervo Sino un amigo Tú confiaste en mí Entregándome dos talentos Y yo he intentado sacarles provecho Mira las cuentas Se han convertido en cuatro También tú has dado muestras De fidelidad y capacidad Sacando provecho de los talentos Mereces mi sincero reconocimiento Conocía bien tu severidad Y tenía miedo de perder el dinero Que me habías entregado Así que lo escondí bien escondido Y ahora te lo devuelvo exactamente Como me lo entregaste Cuando yo entrego algo No es solo para guardarlo Sino para hacerlo fructificar Tú no lo has hecho Y por eso me siento airado Es muy difícil de interpretar esta parábola Todo lo contrario Yo la encuentro muy clara Muy clara Pero estoy muy preocupado por nuestro futuro ¿Por qué? Dime qué piensas ¿Qué te preocupa? Nosotros y los que te conocen Y algún día te conocerán Habremos recibido más que los demás Eso quiere decir Que como aquel señor Tú esperarás más de nosotros ¿Es verdad? Unos tienen más Y otros tienen menos Confiad en la bondad Y en la misericordia de Dios Tenéis que confiar en Él Que hermosa palabra Nos tenía preparada el Señor Para hoy día Cada uno de nosotros Tenemos distintos talentos Ustedes niños Tienen el talento De su voz La cual la ocupan Estando en el coro judá Y algunos Muchos También las ocupan En el coro polifónico Y en el coro instrumental Ese es nuestro talento Que el señor nos ha entregado Ahora vamos a pasar A unas preguntas A ver si se recuerdan De la lección Vamos a las preguntas Niños La primera pregunta dice ¿A quién representa el amo En esta parábola? Espero sus respuestas Llegó la primera respuesta ¿A quién representan los siervos en esta parábola? Espero sus respuestas Espero sus respuestas Llegó la segunda respuesta Los siervos nos representan a nosotros Quienes recibimos los talentos para trabajarlos Muy bien Pasemos a la tercera pregunta Y dice ¿Por qué dio el amo una cantidad diferente de talentos a cada uno de sus siervos? Espero sus respuestas Espero sus respuestas Llegó la tercera respuesta 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 Dos los trabajaron Y los multiplicaron Y uno lo escondió Y uno lo escondió Por temor a perderlo Súper bien niños Pasemos a la siguiente pregunta Cuando el amo regresó Cuando el amo regresó Y pidió a sus siervos Que le dieran un informe ¿Qué le dijo el siervo A quien le había dado cinco y dos talentos? Espero sus respuestas Bien Bien Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Correcto niños Bien Niños Se nota que pusieron Mucha atención En la lección de hoy Ahora Vamos a pasar a escuchar Dos oportunidades más Y Pasemos a escucharlas La Biblia es como Un martillo De parte de la roca en dos Una lámpara Nuestros principaron Tempestos o mar Es espada de los hilos Para ver nuestro poes Es el libro de los libros La Biblia es la Biblia Es semilla prima que crece Cuando entra en el corazón Como leche y carne Hacerte ser A los que en Cristo creer Como agua jurifica Del pecado a la libertad Es el libro de los libros Es el libro de los libros La Biblia es la Biblia Es más dulce que la piel Si buscamos la voluntad Como fuego en el corazón Cuando amamos Entregar Como pan nos alimenta Más preciosa Más preciosa Que el oro es Es el libro de los libros La Biblia Es el libro de los libros La Biblia 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 Con nuestro poder Que todo puede hacer Más siempre sofre Al mundo hablar Delicio de un mar De las veces que nada Ni que no lo creo Ni que estás con poder Delicio de un mar Delicio de un mar Delicio de un mar Hay para libre y cantar A las estrellas brillar Y a la tierra quitar Delicio de un mar Delicio de un mar Delicio de un mar De un mar Delicio de un mar Delicio de un mar Muchas gracias por haber participado y por haber conectado en esta nueva escuela Ahora para finalizar realizaremos una oración, inclinemos nuestros rostros Padre Celestial, muchas gracias por habernos permitido conectarnos hoy día en esta escuela dominical Bendícenos y cuídanos durante toda la semana para poder volver a conectarnos y el próximo domingo En el nombre del Señor, Amén Chao niños, que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video